Has sido tú el culpable de ponerlo en la tránsula y esas esas de... Totalmente Pues hoy me cago en ti, pero mil veces ¿Cuánto duras, tío? ¡Tú no vas a caer! ¡Joder! Me he inspirado en la Clipetik En la Clipetik un año había el tramo del tren y sufrí como un perro Y digo, ojo, alguien tiene que pagar por esto, así que este año lo hemos puesto Pues hemos jurado en hebreo, yo no yo, sino todos los que íbamos por ahí atrás Claro, tú y yo vas con la Clipetik cuando hiciste el reconocimiento No, pues normal Pues eso nosotros, para que veas, en 2013 lo hicimos con rueda de 26 Con 26 Y no nos quejábamos porque además con mi compañero Rudy, ahí rompimos la carrera Así que yo tengo muy buen recuerdo Por lo demás, sí que tengo que decir que los senderos, las puestas, todo eso Es bien conseguido Muy bien Enhorabuena Felicidades, ya vi que ayer hiciste un caballito Eres el triunfador En Córdoba a diario Sí, en Córdoba, periódicos, así que felicidades a ti también, por acabar Bueno tío, un placer Igualmente, ya sabéis, Andalucía Bike Race Gracias Gracias ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tío se vea muy guapo, pero se acabó el tío que no se van a hacer. El tío se vea muy guapo, pero se acabó el tío que no se van a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! Ya vi que ayer hiciste un caballito. Eres el triunfador en Córdoba. En Córdoba periódicos, así que felicidades a ti también, por acabar. Bueno tío, un placer. Igualmente, ya sabéis, Andalucía Bike Race. ¡A disfrutar! Eres bien. 1 1 2 1